Sigamos con otras materias porque ya está en Chile el equipo de fiscales franceses que este miércoles va a interrogar al chileno Nicolás Cepeda por la desaparición de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki. El caso ha generado conmoción tanto en el país asiático como en Francia, por lo que cerca de una decena de periodistas japoneses aterrizó en Santiago para cubrir una diligencia que dicen será clave. Varios de ellos viajaron más de 24 horas hasta Santiago solo para responder la pregunta que desde hace más de dos años agobia a los japoneses. ¿Qué le pasó a Narumi Kurosaki? El Japón está llamando mucho la atención este suceso. El caso de la desaparición de la joven japonesa en Francia y cuyo principal sospechoso es su expareja, el chileno Nicolás Cepeda, se ha tomado las noticias. Periodistas de ese país calculan las horas de diferencia y se las arreglan como pueden con el idioma para no perderse ningún detalle de los días clave que vive la investigación. Se dice que Cepeda la mató y que luego hizo algo, pero por supuesto que no sabemos. Por eso queremos conocer la verdad y por eso Chile es muy importante. Muchos japoneses creen que Nicolás Cepeda sabe lo que le ocurrió a ella, por eso muchos medios están intentando buscar la verdad de este accidente. No solo desde Japón, también desde Francia, específicamente de la ciudad de Besançon, el lugar donde por última vez se vio a Narumi con vida. Estamos algo choqueados en Besançon y tenemos necesidad de saber qué pasó en esa habitación la noche del 4 y 5 de diciembre de 2016. Un despliegue de prensa internacional para cubrir el interrogatorio a Nicolás Cepeda, que este miércoles llevará a cabo el fiscal francés a cargo de la investigación. Asegura que a través de las redes sociales de la pareja, el computador de Narumi, declaraciones de testigos, el teléfono de Nicolás, su automóvil y hasta la exploración de su departamento, se logró información suficiente para solicitar esta instancia internacional de cooperación. El conjunto de resultados de esta investigación no se las puedo dar ahora, pero de todas formas permite contar con antecedentes para ubicar a Nicolás Cepeda, muy claramente en el origen de la desaparición de Narumi Kurosaki. Será la fiscal Jimena Chong la que haga cada una de las preguntas entregadas por los franceses, interrogatorio con el que dicen esperan aclarar la eventual participación del chileno, después podrían pedir su extradición. Desde la defensa de Nicolás Cepeda evitaron referirse al tema. Lo cierto es que la expectación que ha generado el caso en Japón, Francia y en Chile está lejos de terminar.